Música Han llegado parejas que me dicen, esta es mi última oportunidad, si no ya vamos a estar separados, que ya están trabajando con su divorcio y asistiendo a las citas, y sabes, se han reconciliado. Son como verdaderas inyecciones de vitaminas para el matrimonio, porque les hace ver, hay algo diferente, y hay otros también que están teniendo situaciones muy parecidas a las nuestras, y no tiene que ser el fin de nuestro matrimonio. Lo que hemos visto a través de los años que nos ha ayudado es el cambio en la actitud hacia lo que son las clases matrimoniales y prematrimoniales. Eso ha sido un impacto grandísimo desde el principio del programa, donde se nos hacía difícil llenar una clase de 10 parejas, ahora cuatro años después, donde tenemos una lista de espera para personas que quieren entrar. Toda la comunidad, toda la sociedad somos como una célula. Funcionamos, lo que uno hace se afecta al otro. Entonces, mis hijas, yo no las preparo bien, ellas van a tener después un efecto en los hijos, en los hijos de otras personas y en otras personas y así, así. Entonces, un ciclo vicioso puede ser como un virus también. Sabemos que la familia es la base de la sociedad. Si la pareja anda bien y se llevan con mucha armonía y felices, sus hijos y aquellos que los ven para vivir felices o van a seguir el ejemplo.